Centeno. Buenas noches, profesor. ¿Cómo está usted? Muy buenas noches. Pues muy bien. Aquí esperando que me dejen salir a pasear. Qué alegría, qué alegría verle a usted, aunque sea por videoconferencia. Profesor, esta noticia de esta caída en 15 días de un 5,2 del PIB español, yo creo que nos demuestra que España va directamente a un apocalipsis económica que los resultados todavía no sabemos ni lo cual van a ser, ¿no? Sí, pero fíjate, has dicho que es la cifra mayor desde que existen series estadísticas. Es la cifra mayor de la historia. Y lo voy a explicar. Es que lo primero que tienen ustedes que conocer, aunque ya lo conocen, hay que recordárselo, como tú dices muy bien, que este gobierno de indigentes mentales, de matones comunistas y psicópatas ha sido líder mundial de incompetencia y golfería en la gestión de la pandemia. Y ya lo es también líder mundial en el hundimiento que se avecina con una caída del PIB, como has señalado, en el primer trimestre del 5,2%, frente al 3,8% la media de la eurozona. Es decir, hemos caído un 40% más que la media. Y esta cifra elevada a nivel año es que vamos a caer en un 20,8% más de lo que habíamos estimado el grupo de economistas y profesores que publicamos nuestro análisis en distrito y estábamos pensando un poquito menos, aunque somos los que más nos hemos acercado. Se trata, señoras y señores, de la mayor catástrofe económica de toda nuestra historia. No desde que existen series históricas, de toda nuestra historia y la mayor que la ha sufrida durante la guerra civil. Todas las decisiones que ha tomado este gobierno, cuyos ministros parecen haber salido o bien de una escombrera o bien de una banda de mafiosos, han dejado un reguero de muerte y ahora, con un gasto público fuera de control, solo han podido dedicar a la crisis el paquete de ayudas más reducido de Occidente, lo que nos ha llevado a una situación de posguerra dantesca sin recursos ni liquidez, donde dejarán un reguero de hambre y de ruina y un paro que será superior al 36% de la población activa. Comparado con la guerra civil, porque eso les da a ustedes una idea de dónde estamos, según las cifras del Consejo de Economía Nacional, medido en pesetas constantes de la época, bueno, del año 53 eran las pesetas constantes, la caída del PIB en los tres años de guerra fue del 16,6%, que es un 25% menos de a la que nos va a llevar este gobierno de analfabetos y matones en solo 12 meses. Parafraseando a Winston Churchill, nunca tantos están muriendo en España por la negligencia criminal de tan pocos y nunca tantos irán al paro y al hambre por la incompetencia y la estunticia de tan pocos. Los sectores más afectados por orden de importancia son el turístico, la automoción, el comercio, la construcción y las exportaciones. El sector turístico representa, señoras y señores, un 15% del PIB. Y la patronal del sector, Masiberia y Renfe, estiman que el descenso del negocio sea de 124.000 millones de euros para 2020, que es una caída del 82% respecto a 2019, lo que supondría una pérdida, solo por este concepto, del 12,3% del PIB. La automoción es el siguiente, representa el 10% del PIB y el 9% del empleo. Y Anfac, que es la patronal del sector, estima una caída de la producción del 30%, lo que equivale a tres puntos más de PIB que se suman a los 12,3% anteriores. El comercio supone el 10% del PIB y la Confederación Española de Comercio calcula que habrá que cerrar el 20%, que son 80.000 comercios que dan trabajo a 240.000 personas y equivale también a otros dos puntos de PIB, que sumados a los dos anteriores ya tenemos 12, 14, 16,3%. Bien, luego tenemos la construcción. La construcción es un sector cíclico muy ligado a la evolución económica, donde están aumentando exponencialmente los impagos y las insolvencias. Se estima hoy una caída de ventas del 35% y una caída de precios entre el 30% y el 40%. De nuevo, una bajada del PIB de dos puntos en la construcción. Las exportaciones también han caído un 8% y aunque hay algunos economistas que le dan mucha importancia, la verdad es que en este caso no tiene demasiada. ¿Por qué? Porque el valor añadido que genera el comercio exterior en contra de lo que errónea y habitualmente se cree es muy modesto. Y luego, finalmente, quedan otras actividades que partes están incluidas en el turismo y partes no, como son los restaurantes, los bares, las discotecas, etc. No estimamos esta caída, no hemos estimado el grupo de economistas y profesores que lo hemos calculado, porque no podemos saber si estamos contando algo dos veces. Bien, entonces, con estas cifras verdaderamente terroríficas, no vamos a tener una salida en V, ni tampoco en U. Se va a ser en forma de L, con una destrucción nunca vista de la renta disponible de las familias. Porque, además, esta chusma de ignorantes no solo no piensan ni bajar ni aplazar impuestos como en otros países, sino que la banda de matones comunistas han preparado la mayor subida de impuestos de la historia. Estamos realmente en manos de locos, de gente muy, muy peligrosa. Estamos en lo que era la Venezuela de Chávez. Pero hay algo todavía peor a lo mencionado. Se preguntarán ustedes, ¿pero qué puede haber peor? Pues sí, señor, hay algo peor. España suspenderá pagos en el año 2021 y tendrá que ser rescatada. Lo que significa, entre otras cosas, que las pensiones, señores pensionistas, agárrense ustedes los machos, que ustedes, en parte, han votado a esta chusma y por culpa de ustedes, algunos de ustedes, están ellos ahí, las pensiones van a caer un 40% porque fue lo que cayeron en Grecia cuando la intervinieron. No nos lo hemos sacado de la manga. Y el 35% los salarios. Esto es debido a que la subida de gasto descontrolada de este gobierno ya antes de la pandemia y el brutal endeudamiento adicional para salir de ella, nos vamos a una relación deuda-PIB que es absolutamente insostenible y, por supuesto, que no se puede devolver. Los cálculos que realizamos en el... Vaya finalizando, don Roberto, que nos quedan 30 segundos. Bien, voy a decirle que es el 163% la deuda total IPB. Los cálculos los tienen ustedes en distrito, en el periódico distrito. Y, bueno, que aparte de que será la ruina de las próximas generaciones de españoles durante 50 años, supone la suspensión de pagos y el rescate. Caso de que esto fuera posible, porque ya veremos si es posible, porque la economía española es seis veces y media mayor que la griega. Exactamente, la economía española es seis veces y media mayor que la griega. Don Roberto Centeno, muchísimas gracias por sus acertados comentarios. Les deseamos que se cuide usted mucho y queremos verle pronto aquí en los platos de Distrito Televisión. Un fuerte abrazo y cuídese mucho. Vale, adiós a todos. Gracias.